En México sabemos que existe una necesidad importante de rehabilitación de tuberías. Pierde mucha agua en las redes de las ciudades, aproximadamente el 40 o 50%. En el Valle de México se estima que se pierde el mismo porcentaje del agua potable en las redes de distribución. Para soltar las fugas en la red hidráulica, los ingenieros Adrián Cordero Ibarra y Jorge Pérez Gavidán, en egresados de la UNAM, encontraron un procedimiento tecnológico para recuperar casi cualquier tipo de infraestructura hidráulica como tuberías, tanques o pozos sin necesidad de excavaciones, sin cortar el suministro ni el impacto financiero por obra larga y compleja. La tecnología se llama tubería polimérica curada en sitio, con la cual se crea un nuevo tubo dentro del tubo averiado. En otros términos, se crea una estructura totalmente nueva dentro de otra dañada. Con los tubos poliméricos se puede arreglar la tubería en poco tiempo, sin interrumpir la vida cotidiana de la gente. A través de la empresa TubePol, estos emprendedores hasta 2023 han logrado evitar el desperdicio de agua al rehabilitar 137 kilómetros de tuberías en el país. La tecnología les permite rehabilitar hasta 100 metros de tubería cada día, esto sin importar el diámetro de la misma. Estos expertos recomiendan el mantenimiento preventivo para evitar la multiplicación de fugas. El agua potable es un recurso que debemos cuidar al máximo, nos pertenece a todos y es imperdonable desperdiciarlo.